La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, guinando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte, estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me diga, yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota No, bebé, fue, no, pues que muy tragadito Empieces buscándome la, o sea, sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comía Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome la, o sea, sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Amor, eso se de alejo mucho Y yo de alejo no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Qué más pues Cómo te ha ido Chítame Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues Qué ha habido Te he perdido el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brujola hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos No me va a dar de lo que enloquece Que quiere saber ¿De dónde estoy? Oh, 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 oh Dime, Mai, que la que hay Esa night, te queda nice De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tu sites Soco un rato Que está sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y yo le llamo después, me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Chantiste yo en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, voto en que otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relájate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé, esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che, y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina, pitazo, clima, chea Con la guay y ti me dice, percho, que rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo, contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegos Necesitamos Nos vemos Gracias por ver el video. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know baby Maluma baby baby Once again Y me lo he hecho Y me lo he hecho Y no lo he hecho Y no lo he hecho El baby de los babies Maluma baby Tengo la necesidad de saber Tengo la necesidad de saber Tengo la necesidad de saber Tengo la necesidad de saber